Si, bing, ba, ba, ba Nena estoy aquí, hoy te vengo a decir Lo que causas en mí, en mí Hey, te lo tengo que admitir Tú me pones mal a mí, todo lo daría por ti Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Puede ser que no exista otra mujer que me dé tanto placer Tal como lo haces tú Tú eres mi luna, tú eres mi sol Todo mi universo, todo mi amor Tú eres mi luna, tú eres mi sol Todo mi universo, todo mi amor Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Tú me encantas Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Porque tú alcanzas la perfección Tú eres mi inspiración Baby, te dedico esta canción Porque tú eres mi luna, tú eres mi sol Todo mi universo, todo mi amor Todo mi universo, todo mi amor Tú eres mi luna, tú eres mi sol Todo mi universo, todo mi amor Nena estoy aquí, hoy te vengo a decir Lo que causas en mí, en mí Hey, te lo tengo que admitir Tú me pones mal a mí, todo lo daría por ti Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Porque tú eres la que yo quiero, la que prefiero Mami, solo tú, sabes lo que me gusta y como me gusta Tú me encantas Puede ser que no exista otra mujer Que me dé tanto placer Tal como lo haces tú Porque tú alcanzas la perfección Tú eres mi inspiración Baby, te dedico esta canción Yo, L.R. Producciones La nueva fórmula This is my generation No Waste, L.R. Go Best day, Paraguay Shiburibaba, bye Shiburibaba, bye Shiburibaba, bye Gracias por ver el video.